Con lo que le gusta a Aguirre hablar con los medios, imagino que ya se habrá pronunciado sobre alguno de estos temas. Me equivoco, Dani Mateo. Sí, si te equivocas, sobre este asunto aún no se ha pronunciado, porque sus esfuerzos se concentran ahora mismo en metas más importantes. Culpar a Manuela Carmena de los atascos en Madrid. Os pongo en antecedentes. Ayer en Madrid llovió y, cosa nada extraordinaria, se formaron enormes atascos en las principales vías de acceso a la capital. Pues bien, para sorpresa de todos, Esperanza Aguirre, de Fast and the Rubius, culpó directamente a la alcaldesa Manuela Carmena del Monumental Atasco y puso como ejemplo a uno de sus compañeros de partido, Borja Fanjul, que tardó dos horas y media en llegar al ayuntamiento. Dos horas y media. Borja, no seas tonto, la próxima vez que llueva utiliza el transporte público. O mejor, utiliza el Toyota de Esperanza Aguirre. A ese coche no lo para ni la lluvia ni la ley. Bien, vámonos a escuchar a la lideresa. El tema del día es el monumental atasco que está teniendo lugar hoy en Madrid. Un concejal, y doy el nombre además, Borja Fanjul, de las tablas aquí, dos horas y media. Da toda la impresión que el objetivo del equipo de gobierno es colapsar la ciudad. Que lo sepan todos los conductores madrileños que se han visto atrapados en el monumental atasco de esta mañana. La responsable directa es la señora Carmena, que no ha querido delegar en nadie la cuestión de la circulación. Sí, amigos, Esperanza Aguirre ha descubierto el plan secreto que hurde el equipo del gobierno de Manuela Carmela. Colapsar el tráfico de Madrid. Pero eso es solo el principio. Después cortarán todos los árboles del retiro. Y allí crearán un ejército de orcos que destruirá todo lo que encuentra a su paso. No quedará piedra sobre piedra. Madrid será un solar decrépito y fantasmagórico. Vamos, como la ciudad de la justicia de Esperanza Aguirre, pero menos deprimente. Dani Mateo, ¿qué le está pasando a la lideresa? ¿Tiene algún tipo de lógica todas estas declaraciones? Pero no me contestes ahora. Vamos a hacer una breve pausa para publicidad y a la vuelta me contestas.